¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mucha? Hola, ¿qué tal mucha? El día de hoy venimos a comprar unas quesas de pollo para llevárselas a Doña Felisa y convivir un rato ya con ella. Y también quiero enviarle, esto es de parte de Lorena Gómez, también quiero enviarle un saludito sin ofender a nadie, a Stephanie, que nos está viendo. ¿Qué onda? Y yo le doy un saludito, así que acompáñenos a comprar el pollo. A ver, va Lely, vámosle para otra. Este, ya no nos dejaron grabar ya. Y hablando con la Lely, mira. Aquí sí nos van a aceptar. Siempre nos han dejado grabar de aquel lado. Buenas. Buenas. Pues sí, ya saludaste a Stephanie sin ofender a nadie. Sí, sin ofender a nadie. Sí, sí, sin ofender a nadie. ¿Qué compramos? ¿Cuántas piezas? Vamos a ver, son las dos, son dos nenas o tres. Tres. Tres, ok. Las dos grandecitas y una pequeña. Tres grandecitas y una pequeña, eh, Doña Felizo. Cuatro. Y nosotros dos, seis. Un, llevamos unas ocho por si las moscas tienen más hambre. Bueno, este, me da ocho piezas de, de pollo, por favor. ¿Qué es usted? Este, sur, tío, es usted. Sí, pues sonríe, hombre. No. Ella era la amiga de mi exnovia. ¿De qué? De mi exnovia. Ah, exnovia, escuché. Mi amor, dice mi mamá. ¿Vaya que usted era amiga de la Lupe? Muy bien. Ahí está. ¿La vía de habla? ¿Se volvió creída? ¿Se volvió creída? Sí, usted. Yo una vez la fui a buscar al salón de belleza. Para que, para que, ¿cómo se llama? A la Sandra fue, ¿verdad? Para que peinara la Sandra. Pero no salió a usted. Le meto un miedo, en plan. Tuvo miedo que le latiera atrás del corazón. Va, hostia. Solo yo creo eso. Y todavía sigue engañando. Y me acuerdo que es que ella le tenía de esto. Qué barbaridad. ¿Qué nos va a dar ahí? ¿Nos va a dar una cajita pequeña? Yo dije que no puedo hacer ahí. Para que eches el pollo ahí. Es como molesta. No la aburría. Uy, mira, no habla. No habla porque tiene la cámara enfrente. Se chivea. Siempre ha sido así. Y la aburría. No se le dice que estaba estudiando. Usted, usted estaba... No, no entrabas a estudiar. No, yo no entraba a estudiar. Ay, qué descarado con vos. ¿Cómo voy a negar esos tiempos tan divertidos de escaparme de la escuela? ¿Y sabes qué hice una vez en el beneficio? Cuando yo tenía ocho años vos me escapé de la escuela. ¿Ocho años? Ocho años vos. Ajá. Y ¿sabes qué? Nos fuimos al rastro. Y los que partían, ¿cómo se llama? Los que estaban haciendo chicharrón nos regalaron chicharrón. Y nos pusimos a comer chicharrón en un río que estaba ahí en el beneficio. Usted, pero ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Ahí está la otra, que fue mi vecina también, pero no quiero salir. Páganle vos, que estás esperando ahí. ¿Llevamos papas a todos ustedes? Ah, échale papas también. ¿Una de seis porciones? Pollito con papas. Ya ni baila, pues. Pollito con papas. Así me recordé hoy de la Lupe nada más, viendo a la amiga. Viendo a la amiga. ¿Ustedes se recuerdan cuando la Lupe forró de papeles ahí afuera del colegio o no? Yo no estaba. ¿No estaba en ese tiempo? Forró de papeles, se busca mi amor desde ahí. Mira vos, fue algo de calidad vos. Hola. Conmigo, está. ¡Dios, usted! Pues sí, vos. Te estoy hablando de mis anécdotas vos, poneme atención. Ya que me saludaron. Bueno, ignorás. Ya, no te ignorás. Ignorás mi pasado, mano. Es que... Es que... Y ella se cree, mira, ella solo se ríe. ¿Qué es lo que hablan? ¿Por qué usted? Esa es la amiga de la Lupe. ¿Qué dices? Ya viste a la nena de tu amor. Sí, ya la vi. Ya tiene hijo ahora. Hubiera tenido un Jorgencito, pero no quiso. Tiene una lupita. Tiene una lupita. Pensé que se iba a quedar con el Rodrigo. ¿Rodrigo se llamaba? No, se llamaba. ¿Rodrigo se llamaba? ¿Y por qué me preguntaste a mí? ¿Rodrigo se llamaba? Yo creo que era el novio de la Yohana. Yohana, si estás viendo esto, la Lupe no... O sea, es que la Lupe es tu ex novio. ¿Tu ex novio? Tu ex novio. Y si tú quieres, si tú quieres, papas. Muchas papas. ¿Y cómo dice la canción? ¿Cómo dice pues? Pollito con papas. ¿A la mamá? Pollito con papas. ¿A la mamá? Y si tú quieres, si tú quieres, papas. Muchas papas. ¡Excepcional! Por el cementerio, Quasín. Ahí llegamos, Quasín. Buenos días. Doña Feliza. Doña Feliza. Buenos días. Buenos días. ¿Y su mami? Ahorita le hablo. Ella no está. ¿Dónde está? Ella salió. Lo que pasa es que como siempre sale, ella salió. ¿Pero la puede llamar? No carga teléfono. Se escondía. ¿Y sus hermanas? Están asiduando. ¿Solo se está? Sí, solo se está. ¿Pero cuántos son las hermanas? Sí, a las 12 de mayo. ¿Qué horas son? 12 y 5. ¿Damos chance? Sí. ¿Está bien? ¿Y a qué hora viene su mamá? Eh, sí, no sé, a qué hora de veriste, así como se suele. Ah, pero podemos convivir con la enfermedad. Vamos a ver. ¿Vamos a esperar? Ah, bueno. Sí. O sea, ¿y usted por qué ya no está estudiando? Porque no hay dinero, mi mamá no me voy a apuntar, pero después voy a recibir un papel. ¿En serio? ¿Y qué grado le toca? Primero básico. ¿Primero básico? ¿Primero adentro? Sí, tenía que seguir estudiando. ¿Y qué necesita usted? ¿Dónde le habían apuntado? Aquí en los institutos. ¿En el INEV? En el INEV. ¿Pero usted quiere seguirlo? Sí, quería seguir, pero como ya no había fondo, entonces yo le tiran mi papel y ya. Sí, para sus uniformes y sus útiles. Bueno, ahí vamos. ¿Cuántos somos ustedes? Tres, ¿verdad? Tres. Bueno. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Ajá. Vamos a dar tiempecito para encontrarme. Churguen. ¿Qué es? No logro entrar. ¿Qué? ¿No logras entrar? No. No me recuerdo de mi contraseña de Facebook mucha. No me recuerdo de mi contraseña de Facebook mucha. ¿Se los cuento? ¿Qué cosa? Le cuento lo de la colocha. Ah. Contale. No, mejor voy a solo darle el inicio y que Jurguen siga. ¿Pueden creer que Jurguen? Se me olvidó mi contraseña del teléfono, ¿no? Muchachos. Ya se imaginan qué mal le pudo haber pasado, ¿verdad? No se acordaba ni el nombre de una chava. Contale, Jurguen. Sí, bueno. Esa es mi historia, vamos a echar. Uy, chica. Lo que pasa es que yo tuve una novia hace tres años, vamos, chica. Pero después nos seguimos viendo como grandes amigos. Grandes amigos. Como grandes amigos. Y entonces... Mi pregunta es, hagamos un paréntesis ahí. Después de un noviazgo, ¿se puede quedar alguien como amigo? Esa es mi pregunta. Quiero ver los comentarios. Sí, sé. Quiero ver los comentarios, por favor. Esa ha sido mi pregunta. Bueno, la cuestión es que... Estábamos comprando, vamos, andábamos ahí y... Y estábamos comprando, ¿verdad? Cuando de repente de la nada... De la nada, porque a ella la conozco yo como Colocha. Muchachos, ya tres años de conocerla como Colocha. Entonces, cuando de repente ella me dice... ¿Cómo me llamo? Y yo así, como... Colocha. ¿Cómo no voy a saber cómo te llamas? Le digo nada. Ya deja de fregar Colocha, pero yo así, ya pucha que yo memorizando. ¿Cómo se llama esa? En verdad, muchachos, se me olvidó el nombre de la chava. Se me olvidó el nombre de la Colocha, ¿vos? ¿Y no le dijiste el nombre? ¿Y no vos? Yo le dije Colocha. Ah, ya vinieron. Sí, güey. Sí, güey. Y yo le dije Colocha. ¿Tienes verdes? En serio, disculpame. Le dije yo porque no me acuerdo. Y aquella como que... Así como que se achicó paloja. Pero no fue con mi intención, va. Ella sabe que... Yo estoy malo, vamos, muchachos. Yo estoy malo. Y créanme que está tomando su Kroll. Y hasta su Kroll se le olvida tomar. Qué bárbaro. Uno le pregunta, ¿Yurge, te tomaste de su Kroll? Ay, no. No, ni siquiera lo tengo en la casa. No sé dónde lo dejé, dice. A veces. Qué bárbaro, muchachos. No, sin casacas. Está yuca, muchachos. ¿Y ahora? Esa Colocha, ¿ahora? Como que se medio mascó conmigo. Porque no me sabía su nombre, güey. Y ahora, pues, la contraseña de Facebook. Miren, muchachos. Ahora la contraseña de Facebook. Qué bárbaro eso, Yurge. Yo no sé qué voy a hacer, vámonos. Así que comprendanlo, muchachos. Y se les llega a olvidar los nombres. Y que a veces nos contagiamos nosotros también, vámonos. Comprendanme mucho, de verdad. Ahí encontré una suscriptora que es casi igual que yo, vámonos. Estábamos hablando con ella. Ella me estaba llamando, preguntándome por unos casos. ¿Y por qué no? Y de la nada me dice, ¿Qué mala autoestima tienes? Me dice. Yo, ¿por qué, Lega? ¿Cómo dices que estás feo? Nadie tiene que decir que estás feo. Yo ni siquiera le había dicho eso. Hola, Mari. Hola, usted, ¿cómo estás? Andaba perdida. Bueno, vamos a ir allá con las chicas. Ya vinieron. Ay, no sé, Jorgen andaba perdido. Me pasa una discusa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero lo bueno es que todavía está ahí, miren. Vivito y coleando, risa y risa. Ay, no, siempre hacen confianza, venga. Ajá. ¿Qué vamos a comer? Venga, hombre. Venga, no seas así, hombre. Vamos a convivir un poco. Estamos esperando, porque ya no nos íbamos a ir, pero a usted la estábamos a esperar. Venga. Venga. Ya sé que comamos todos, venga. Que nosotros le preguntamos a su hermanita, ¿dónde está? ¿Ahí hay papas? Y dijo que en la escuela, entonces dijimos, bueno, la vamos a esperar. Hay papas. Una servilletilla para echar al pollo. Ahí vienen esos billetes, mía. Para echar al pollo, no tienen platillo. Pollito con papas, pollito con papas. ¿Ustedes saben esa canción o no? No se sabe esa canción. ¿Vos sí te la sabes? No, no. No, no me la sé. Sabes que tienen pollito con papas, papas, papas. Te me acordé. Mira, los pollos están asustados. Hasta ahorita me acordé de mí que dice que ponen un salmo y está un pollo ya así cosido. Y pues andaré en el Valle de la Muerte, creo que hay que hacer así. Servillet, señor. ¿Y qué tal cómo han estado ustedes? Bien. ¿Bien? ¿Qué les gusta la pechuga? ¿Les gusta la pierna? ¿O les gusta el cuadro? ¿Qué les gusta? Déjenme ver. Hay alas. ¿Qué es lo que quieren? Y pierna. ¿Cuál quieren? Agarren. ¿Cuál quieren? Sacarle una pierna y que le hagan a lo que quieran. A mí me gusta la pierna. ¿A ustedes qué les gusta? Pero para vos no hay pierna. Solo de ahí está, miren. Ustedes es que hay una y otra pierna. Entonces yo quiero esto. El cuadro. ¿Cuál quieren ustedes? Agarren. Agarren. Coman. Para ustedes eso. Ahí está. ¿Vos sí crees? Ya ni la puntita de la ala no. La puntita de la ala. Yo quiero la... ¿Vos cuál vas a comer? De la pierna. Va, entonces yo me voy a comer el cuadro. Entonces vamos a meter esta aquí para que no se muestre. Va. ¿Qué tienen papá de verdad? Sí. Aquí hay falsas, aquí hay falsas. ¿Cómo me ha estado? ¿Bien? Yo no escuché. Bueno, antes de comenzar a comer, quiero que sepan que esta comidita fue gracias a una persona que se llama Lorena Gómez. Ella está en Estados Unidos, si no estoy mal. Y nos dijo que miráramos nosotros a quienes dábamos su ayuda, ¿verdad? Entonces nosotros... Nosotros queríamos convivir un rato con ustedes, la verdad, porque no habíamos... Nunca habíamos convivido con ellas. A convivir, exacto. Entonces hoy se nos dio la oportunidad, queríamos que estuviera aquí doña Feliza, pero... Y la Johanna también, pero no estuvo. No está y la Johanna también, pero no pudo Johanna, entonces vamos a convivir acá con las nenas. Y pues, si doña Feliza aparece, pues también que se siente aquí nosotros, ¿verdad? Igual, si no, aquí le dejamos comida, ¿eh? Y queríamos a la nena chiquita, pero se fue, dijo que iba a ir a... A ver, ¿cuánto vas a mamá? Encuentra vas a mamá. Gracias, mamá. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Lorena Gómez. Bueno, buen provecho. Coman, coman, coman. Ustedes no comen. Come on, come on, come on. Mi pollo está loco. ¿Cómo se va a dar a Lala? Lala. ¡Ay, la pierna! Lala es. ¿Qué tal ya quedó con la ala? Cabal, cuando terminamos de comer, viene a doña Feliza. ¿Cómo está? Aquí lo estábamos esperando. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Mucho gusto. Yo trae a comer, le voy a traer a la con la nena, me dice. Ah, bueno. Yo también esperaba a su burata, me dice. ¿Cómo está? Bien, gracias. Acá visitándola, caminando un rato con usted. ¿Ya no habíamos venido? Ajá. Sí, él le dio, yo la he atacado. Ahí se montanó en la casa, y acá me llenó. Venimos de parte de una persona que se llama Lorena. Lorena Gómez. Ajá. Le trajimos pollito, ahí está su pollito guardado. ¿Cómo, almuerzo? Solo su nena, su nena más grande no quiso comer. Ahí tiene el pollo. Ahí está, se le ha dado vuelta a comer. Le da vergüenza. En cambio la otra sí comió ahí contenta. Mírala, ya ni hasta el plato se iba a volar. Como yo. Gracias, Dios te lo bendí. Pero en final está su pollito, aquí están las papas, y ahí tienen el pollito de ella, no sé, yo creo que lo guardaron. Ajá. Yany, dale la entrega al dinero. Sí. Entonces, restó de lo que ya había mandado. De lo que ya se había mandado. Entonces, espérame. Acá está. Cien, doscientos, cinco, diez, quince, quince, quince. Eso es de parte de Lorena Gómez. Porque ella nos había mandado esto para darle a usted y pues una comidita para convivir aquí con usted. Y como ha estado usted? Ay, a mí es la alta, porque yo me subió en la caja. No, entiende. Y yo creo que me vieron aquí un Coca-Cola, allá también me caí. Ah, se cayó. Un Coca-Cola me llenó, un Coca-Cola me llenó en la gente y me están ranañando. ¿Por qué sale? Si usted ve que me lo más pasó, yo no me sale. ¿Por qué van a comer? Si tienen papás, no es responsable. No es responsable. Sí, y nos contó la nena más grande que ya no está estudiando porque hacía falta el dinero. No, no es responsable. Ay, doña Felicia. Ay, Dios mío. Sí, espero que esto que le hayan mandado también le sirva para algo, ¿verdad? Sí, gracias. Y le dije, yo le dije. Yo puedo orar a usted a todos los que están allá. Siempre que yo ponen oración con todas. Yo puedo orar aquí con Dios. Yo no puedo pagar por Dios. Yo hago la bendición allá. Sobre tu trabajo, Dios que le guarda y Dios que le expulsa y Dios que le da vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todavía encontramos a doña Felicia. La verdad viene a tiempo. Gracias a Lorena Gómez por colaborar en esta ocasión para acá, para esta familia. Que Dios le bendiga. Gracias a todos los que colaboran en diferentes casos, ¿verdad? No olviden suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Y a los que son nuevos, pues bienvenidos al canal. Recuerden de que ahí está el Bill Shopping y somos una sola familia. Así que hasta la próxima. Adiós, doña Felicia. ¿Ya, nenas? No. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ahí está. ¿Ya? No. ¿Aquí no tienen luz, verdad, doña Felicia? No. Pura candela. Pura candela. Pura candela. No. 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 Pura candela. 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 Pura candela.